Un poquito de agitación Un poquito de agitación Un poquito de agitación Un poquito de distinción Un poquito de desolación Un poquito de discesa Un poquito de asignación Un poquito de desobligación Un poquito de asnegación Y mucho dolor Un poquito más, un poquito de todo Un poquito más, un poquito de desolación Un poquito más, un poquito más Thank you No, thank you